Pelo negro, su boca que combina con mi beso Puedo imaginarme como sabe hacerlo Tan solo viendo Como cosa, ya empecé a sentir la mariposa Rosa, mi cuerpo cuando vale y se le nota Que en la cama es otra cosa Siempre lista para el flash, el super estar Ella está bendita entre todas las demás Espíramela, eso yo quiero probar Baby, tú estás rica, hoy te pongo pa' llevar Honey, boo, nadie tiene más sex appeal que tú Y por donde pasas, eres el boom Yo te quiero de primero, a mí primero Honey, boo, nadie tiene más sex appeal que tú Y por donde pasas, eres el boom Yo te quiero de primero, a mí primero Pose, pose, todas las posiciones Domino cuando estoy contigo como se supone Siempre cuando salgo el primero en tu lista de opciones Pa' complacerte nunca te voy a poner condiciones Honey, boo, eres mi dulce como Bubaldu Y me adueño de que a la mala es a la actitud Dime que la pasión con el alcohol se alarga el mood Yo no quiero que acabes o dime qué opinas tú Todos te quieren probar, pero aquí no hay pa' los demás Mami, tú eres el mero especial De esta vaina nos vamos a escapar Y nos ponemos locos como te gusta a ti Con una bomba de humor nos fugamos de aquí Y así agarramos vuelo, que a todos le den celo Honey, tú listas, yo soy el primero Honey, boo, nadie tiene más sex appeal que tú Y por donde pasas eres el boom Yo te quiero de primero, a mí primero Honey, boo, nadie tiene más sex appeal que tú Y por donde pasas eres el boom Yo te quiero de primero, a mí primero Honey, boo, nadie tiene más sex appeal que tú Y por donde pasas eres el boom Yo te quiero de primero, a mí primero Honey, boo, nadie tiene más sex appeal que tú Y por donde pasas eres el boom Yo te quiero de primero, a mí primero Oh, 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 oh Te voy poniendo, no, no Oh, 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 oh No